Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y a todas y partir por agradecer la invitación que hemos formulado para la inauguración de este Congreso de Futuro. Y partir por saludar y agradecer la presencia de su excelencia, el Presidente de la República, don Sebastián Piñera, el señor Presidente del Senado, don Guido Girardi, el señor Ministro de Energía y ex Presidente de la Cámara de Diputados, don Rodrigo Álvarez, de señores representantes del Cuerpo Diplomático, del Vicepresidente del Senado, don Juan Pablo Letelier, el senador Carlos Cantero, saludar a los señores ministros, subsecretarios, señores conferencistas internacionales, señores representantes de CONICID, señores científicos del Comité Organizador, señores representantes del Instituto de Sistemas Complejos, señores miembros de la familia Varela, autoridades invitadas, señoras y señores embajadores, señoras y señores. Al inicio de este año en que celebramos el Bicentenario de nuestro Congreso Nacional, junto con el Presidente del Senado, don Guido Girardi, nos propusimos organizar tres grandes encuentros, tres grandes seminarios que permitieran acercar los nuevos desafíos de la sociedad a nuestras corporaciones, a nuestra Cámara de Diputados, a nuestro Senado, al Congreso Nacional. Es así como en julio organizamos un seminario sobre los desafíos de un desarrollo integral que fuera inaugurado por el expresidente del Brasil, don Lula de Silva. En octubre pasado realizamos lo propio frente a una nueva pandemia que hoy día nos ataca a las personas en todo el mundo, como fue el Congreso sobre esta enfermedad, que es la obesidad. Y hoy estamos dando inicio al último Congreso, como es este seminario o este Congreso del futuro. En primer lugar, quiero invitarlos a tener en consideración durante estos dos días en que sesionaremos algunas cuestiones inherentes al debate científico desde mi perspectiva, que debe ser una perspectiva de una sociedad verdaderamente humanista. La historia del mundo ha estado marcada por la curiosidad del hombre sobre el origen de los fenómenos de la naturaleza y el estudio de formas de buscar e interpretar sus causas y, en cierta forma, modelar su desarrollo. La ciencia, el conocimiento, la experimentación, de este modo, han permitido la consecución de técnicas que han ido en directo beneficio, que duda cabe, del ser humano, mejorando nuestra calidad de vida en sentidos muchas veces inimaginables. Gracias a la investigación científica y su desarrollo exponencial, se han dado grandes saltos en la humanidad, especialmente en los últimos 60 años. Quizás muchos más de los que se dieron en todos los siglos anteriores, lo que ha significado enfrentar casi vertiginosamente interrogantes nuevas, desde lo social, pero también desde lo jurídico y desde lo legislativo. ¿Cuáles son los límites, si es que los hay, para la ciencia? ¿Pueden estas, particularmente en respecto a la actividad humana, avanzar divorciadas de la esencia del hombre, de sus fines, del bien común en su esfera material, pero también espiritual? ¿Entiende, por último, la comunidad científica, que nuestra naturaleza es de suyo trascendente? Como toda actividad humana, la ciencia no sólo se rige por los límites del conocimiento, sino también por los valores y por la moral, que pretende poner a la persona en el centro de desarrollo y la ley. Por ende, debe garantizar una evolución armónica entre la ciencia y la persona, pues cuando se rompe esta necesaria vinculación, es justamente el ser humano el que tiene el riesgo de quedar al arbitrio de la determinación de unos pocos sobre aspectos fundamentales de la vida, como es, por ejemplo, qué es lo verdadero y qué es lo falso, qué es lo bueno y qué es lo malo, y de ello la historia, que duda cabe, mucho nos ha enseñado. Pueden así entonces, muchas veces también, y ha ocurrido, generarse consecuencias desastrosas. La bomba atómica, la experimentación en seres humanos vulnerables y carentes de toda libertad, la transformación de lo observable a lo manipulable genéticamente, y la desproporción entre los beneficios y los riesgos que entraña el progreso científico para el propio hombre, demuestran que la absoluta autonomía de la investigación no otorga necesariamente las herramientas necesarias para la conservación y el mejoramiento de la vida, pudiendo incluso tornarse a veces en contra de los propios seres humanos. Ninguna sociedad, desde mi punto de vista, por muy desarrollada que sea, puede dejar exclusivamente en manos de los científicos el equilibrio de los derechos de la persona humana con la necesidad de avanzar. Esa es la tarea del derecho, esa es muchas veces la tarea de los legisladores y de los parlamentos, cuya función es justamente encauzar todas las actividades del hombre y del ser como instrumento del desarrollo y del progreso. Es imprescindible, por lo tanto, poder reconocer y enfrentar el desafío actual que nos plantea a nosotros como legisladores para ordenar y regular con visión de futuro, para eso los hemos convocado y invitado la sociedad del conocimiento y de la información y las infinitas posibilidades de transformación que supone para el mundo el ávido progreso de la ciencia. La destreza de los legisladores, de los operadores jurídicos para alcanzar una comprensión operativa de materias científico-tecnológicas no avanza a la misma velocidad muchas veces que en la innovación científica y tecnológica y técnica, cuyos requerimientos de regulación a veces se van amontonando, muchas veces de la mano de decisiones políticas que no siempre descartan lo conveniente por causa de lo justo. Esta tarea recae particularmente entre quienes tenemos el encargo de los ciudadanos para legislar con un horizonte de significado enfocado en ellos mismos y en principios éticos básicos que aseguren su propio beneficio y que garanticen su dignidad desde la inmensa riqueza del alma. Es en esos principios y en la justicia que debemos buscar la solución para los nuevos y complejos escenarios que van presentando el progreso científico y tecnológico. Notables motivaciones pueden desvirtuarse y terminar en maquiavélicos experimentos con trágicos efectos si no se privilegia al hombre y a su propia naturaleza y de los derechos naturales que emanan de ella. Cuando asumí la presidencia de la Cámara de Diputados en marzo pasado, me comprometí a rescatar a la persona humana y su posicionamiento en el centro de la actividad parlamentaria, a enfocarnos no solamente en lo material, sino también en lo espiritual, en lo valórico, en lo ético, en lo moral y a poner todos nuestros esfuerzos al servicio de las personas y de los valores y principios que las engrandecen. Sin embargo, también me comprometí a colaborar para que nuestro país alcance su más pleno desarrollo, lo que implica, por cierto, hacernos cargo de manera eficaz de los avances de la ciencia y la tecnología y los profundos cambios sociales y culturales que conllevan. Tengo la convicción más absoluta que un Parlamento que no mira la ciencia y la tecnología con sentido de futuro tiene el riesgo de tomar decisiones a ciegas o de tropezar con inconvenientes que después cueste mucho superar. Tengo el convencimiento de que la ley debe estar a la altura de sus avances, ya sea para su fomento, como ha sido, por ejemplo, la regulación de la donación de órganos para fines de trasplante o para contenerlos, como se ha hecho con la regulación de los transgénicos o con la normalización del uso de la instalación de antenas celulares o incluso la protección de la biodiversidad. El presente y sobre todo el futuro obliga a que las conclusiones científicas avancen de la mano de una normativa fiel en los principios de la sociedad. Lo que sucede cuando no se prevé que las posibles falencias o la precariedad de normas incompletas o inoportunas no logran ni darle a la ciencia y la tecnología un cauce institucional suficiente. Por otra parte, asegurar también que primen los intereses generales por sobre los particulares a la misma velocidad con que se avanza el desarrollo científico y tecnológico es que las leyes se transforman a veces en un obstáculo y no en un facilitador de la ciencia y la tecnología. Uno de nuestros roles como parlamentarios, como legisladores, es orientar el comportamiento humano por medio de leyes justas que miran al ser humano desde el momento de su concepción hasta el término natural de su vida y como el objeto y el fin de la investigación científica y el desarrollo de nuevas tecnologías. La biogenética, la ingeniería genética, las ciencias del ambiente, la ecología y todas las innumerables aplicaciones que permiten o permitirán los métodos creados o desarrollados por el hombre y su permanente curiosidad no deben menospreciar su propia naturaleza. No debe primar la soberbia del que quiere manipular la vida por sobre la vida misma. No me queda, señor presidente, al terminar estas palabras, más que agradecer su presencia aquí, la que sin duda le da el realce y la importancia que su gobierno le ha brindado al desarrollo de la ciencia y la tecnología, esperando que el debate que se genere durante estos días en este Congreso sea fructífero y que se dé el espacio para que la ciencia, a través de las exposiciones de científicos de primerísimo nivel, a nivel internacional y nacional que hoy día nos acompañan, den el espacio para que las leyes y la ética también dialoguen de un modo efectivo. Y se permita, por tanto, mirar hacia el futuro, no sólo como científicos, sino como seres humanos respetuosos y promotores del bien común, de la integridad de la persona en todas las etapas, de su vida y de la justicia que debe imperar en todas y en cada una de las actividades del hombre. Muy bienvenidos y muchas gracias.